Muchas gracias, amigos. Que me tienes a tu lado, solito, porque tienes un amigo, y ese amigo soy Dios. Que me tienes a tu lado, solito, porque tienes un amigo, y ese amigo soy Dios. Y eso para ellos dos, que están aquí con nosotros hoy, en este paseo, a ser de las estrellas de este su parque, España. Muchas gracias a nuestras autoridades que hoy nos acompañaron. Y ya, muchas gracias por permitirme seguir con estos homenajes. Muchas gracias, Issao Pedro. Gracias. Gracias.